Nola de Padre Amado Vamos a bailar, vamos a bailar a tu vida Mira, vale Ahí está la cámara filmadora Inés Entra de parejitas No se va No lleno Escucha todos Para la sonida más buena Y para la chavarra Para Quíotas Esta noche para... Para Javier Para Jérgio Esta noche que está Bitcoin Mi compadre Javier Mi compadre Javier Buenas noches Defina ив- ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!